Así comienza Súbele Volumen a tu Fe Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a Súbele Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Con mucha fe, con mucha devoción, con mucho optimismo. Ayer, justamente, le abrimos la puerta al mes de diciembre. Este mes en el cual recordamos el nacimiento del niño Jesús. De ese niño Jesús que luego se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo, que por nuestra culpa fue crucificado, muerto, sepultado, pero resucitó. Esa es la parte más importante de la película y la que muchos aún no alcanzamos a destacar. ¿Creemos que Él se quedó allá? No. Él está vivo. Él está con cada uno de nosotros. Y seguro que muchos dirán, pero si es verdad, entonces ¿por qué nos están pasando tantas cosas? ¿Por qué lo de esta pandemia? Porque es que primero vivimos culpando a Dios de todo lo malo que nos ocurre. Lo bueno que pasa en nuestra vida, eso es gracia de no sé qué o de alguien. Porque ahora vivimos adorando al hombre. Vivimos adorando equipos de fútbol. Vivimos adorando cosas, situaciones. Y resulta que a Dios lo estamos dejando a un segundo plano. Y para ir al punto de lo que decía anteriormente, pues lo de esta pandemia, pues no fue nada enviado por Dios. Simplemente algo creado por el mismo hombre. Y que no se pensaba que iba a repercutir en todo el universo. Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Estamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM. E igualmente todo lo que hago es bajo la inspiración del sagrado corazón de Jesús y del santísimo sacramento del altar. A quien hace 120 años le fue consagrada nuestra querida patria Venezuela. Me acompaña en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas. También está por allí Angie. Y quien les habla René Silva. Certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela. Hoy tenemos un programa como siempre lleno de mucho optimismo, de mucha fe, de mucha pasión. Y es que cuando estamos ya a punto de celebrar la natividad, porque la Navidad no ha comenzado todavía. La Navidad comienza exactamente con el nacimiento del niño Jesús. En este momento nos preparamos con el nacimiento, con el arbolito, con todos los adornos. Pero ahí no debe quedar la película. Tenemos que ver o proponernos muchas cosas para ese niño que está a punto de nacer. Proponernos cambiar. ¿En qué voy a cambiar? ¿Qué le voy a ofrecer de cambio a mi Señor Jesucristo? Al Dios de Israel. ¿De qué voy a hacer cambios en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que he estado cometiendo errores? Porque de eso se trata, ¿no? Los cambios son cuando estamos cometiendo errores y tenemos que hacer lo posible por dejar de lado las cosas malas. Y encaminarnos siempre por el mejor camino, por el camino del bien. Bien, hace pocos segundos acabo de decir aquí en la capilla que la luz, no podemos decir es que nos quitaron la luz, es que se me fue la luz, es que ya no tengo luz, es que ya uno no tiene... No, nada que ver. La luz de Dios no nos la puede quitar absolutamente nadie, mi hermana y mi hermano. La luz de Dios permanece por siempre en nosotros. Que nosotros la queramos apagar, la queramos votar, que no la tomemos en cuenta y sucesivamente eso es harina de otro costal. Pero la luz de Dios es la que está con cada uno de nosotros. Lo otro se llama es electricidad. Entonces a partir de hoy, lo decía la semana pasada también, no volvamos a decir es que nos quitaron la luz, es que no tengo luz, es que se me fue la luz. No, nada que ver cuando se refiera a lo que es electricidad. Pero la luz de Cristo Jesús siempre va a permanecer con usted siempre. Hoy como meta propongámonos cambiar, dejar de lado el odio, la rabia, el resentimiento. Estamos prácticamente en la Navidad, a punto de celebrar la temporada más bella, la cual nos tiene que mostrar y hacer cambios en nuestra vida para que cada día seamos mejores. Para que en todos los reglones, mejores esposos, mejores parejas, mejores hijos, mejores padres, mejores trabajadores, porque también de eso se trata. Es que últimamente nos estamos desviando del camino, que ya estamos, a todo le llamamos ya trabajo, hasta las cosas ilegales. Ilegales le estamos llamando trabajo, a lo malo le estamos llamando trabajo, a lo que hasta hacemos de imitación le llamamos trabajo. Entonces que no nos dejemos contaminar por la oscuridad que nos quiere llevar para su lado, para su territorio, para la parte del mal. Y por eso quiero que hoy escuchemos una hermosa canción. Estamos ya de Navidad, estamos próximos a recibir el nacimiento del niño Jesús, a recordar su nacimiento. Pero desde ya tenemos que decirle a ese niño Jesús, primero que todo, que nazca en nuestros corazones. Pueden nacer en cualquier lado, mi hermana y mi hermano, pero si no nace en su corazón, discúlpeme, estamos perdiendo el año. Y eso es lo que no quiere Cristo Jesús. Él quiere que recapacitemos, Él quiere que seamos mejores en todo. Él quiere que dejemos de lado odios, rabias, resentimientos, las groserías, la pornografía, todas las cosas malas que nos alejan de este Cristo Jesús que nos ama más que nadie. Hoy, por cierto, como buena noticia ya para irnos con este tema, escuchaba la buena pro de que ya la Unión Europea, nuestros hermanos en Inglaterra, ya en una semana comienzan a probar la primera vacuna contra este COVID. Y eso es que Dios, las oraciones que todos hemos estado haciendo han llegado para que Dios ilumine a muchos hermanos científicos y se logre la cura para esta pandemia que está enlutando a tantos hogares, no solamente en Venezuela, sino también en todo el mundo. Así que a la gente de Faisfer, que Dios las bendiga, que Dios los ayude, pero que lo importante es saber que por fin ya vamos encaminados. Pero esto no es para que salgamos corriendo a llenar las licorerías como siempre. Ah, no, ya, 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 ya podemos salir, ¿no? Esto todavía hay unos meses en los cuales tenemos que continuar a prueba, utilizar, seguir usando el tapabocas, el lavado de manos, no estar en lugares donde haya mucha concurrencia de público. Y ya estamos pensando en la parranda, y ya estamos pensando en la feria de San Sebastián. Bueno, que no, ni siquiera, no hay que nombrar, no hay que decir feria de San Sebastián. En la feria de ferias, porque eso es San Sebastián, honestamente no tiene nada. Entonces, para que nos animemos a cambiarle el chip a la vida, para que le digamos a Cristo Jesús, le prometamos que vamos a hacer algún cambio, algún cambio de todos esos que nos llenan de odios, de rabias, y de resentimientos, que nos hacen es ver absolutamente la oscuridad. Quiero compartir esta hermosa canción, que es del señor José Luis Perales. Lleva por título Un velero llamado Libertad, y dice exactamente sobre la Navidad. Nosotros también formamos parte de Radio Natividad, y sube el volumen a tu fe. Escuchábamos un velero llamado Libertad. La canción exactamente era la de Navidad es Navidad, pero la vamos a escuchar en el transcurso del programa de tomos. Aprovechamos que sonó ese tema de un velero llamado Libertad, para que le demos libertad a nuestro corazón, le demos libertad a nuestra mente. Justo cuando estamos en esta temporada, que hay que hacer muchos cambios en nuestras vidas, pues aprovechar a ser libres del pecado, a ser libres de la maldad, a ser libres del odio, a ser libres del resentimiento, a ser libres de todo lo malo, a desatarle las cadenas al pecado. A veces sentimos que es que el pecado nos tiene ahí con unas cadenas de esas, con las cuales anclan los buques o los barcos, y usted dice, no, esto es imposible de romper. Pero cuando usted se pega, se apega a Cristo Jesús, usted simplemente llega y siente que esas cadenas que creía irrompibles con Cristo Jesús, se vuelven de anime. Así que vamos a animarnos a abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús. Vamos a, desde hoy, a prometerle qué cambios vamos a hacer en nuestras vidas. Desde hoy vamos a decirle, Señor, perdónanos por tantas ofensas que hemos cometido contra ti, contra mis padres, contra mis hermanos en Cristo Jesús. Cómo he sido últimamente ciego de ver que mi hermano está sufriendo y yo me he vuelto indolente, me da igual la situación, lo que estén pasando los demás. Con tal, y yo esté comiendo, pues como que todo está bien. Y ese no es el hombre o la mujer que quiere Cristo Jesús en nosotros. Él quiere que seamos limpios, de corazón, transparentes, que seamos buenos hijos suyos. Y lo decía la semana pasada, de cuando se nos pregunta cuál es el paso importante para poder llegar al cielo, para obtener la gracia de estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y simplemente Él responde con las palabras de, cada vez que lo hiciste con uno de los míos, lo hiciste conmigo. El que crea que es que Cristo Jesús va a ir a comer a su casa como tal, como Cristo Jesús, o que le va a pedir en un momento que lo vista porque está desnudo, o que le dé de comer o que le dé de beber, esto, pues está muy equivocado. Cristo Jesús quiere que lo hagamos con el prójimo. Y por eso, dos de los puntos más importantes es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Desde hoy le invito también para que usted se aprenda a amar, se aprenda a querer, se aprenda a valorar. Es que a veces ni siquiera de eso somos capaces. Y cuando yo no me amo, cuando yo no me quiero, cuando yo me siento inferior a todo el mundo, cuando yo dejo que todo el mundo muestre que es más que yo, pues sencillamente estoy mostrando que no tengo ni amor por mí mismo. Entonces, cuando no nos amamos nosotros mismos, pues cómo vamos a aspirar a amar a los demás. Que esta preparación para la Navidad, para el nacimiento, para recordar el nacimiento del niño Jesús, traiga cambios en nuestras vidas, pero traiga cambios hermosos. Y por eso lo decía antes de escuchar el tema, que quizás estamos esperando que se nos anuncie que ya se consiguió el antídoto, la vacuna para este COVID-19 y para salir corriendo seguro a llenar los estacionamientos o las licorerías, como lo estamos haciendo últimamente. Entonces, que sirva esto que ha pasado de reflexión para aprender, para ser mejores, no para seguir en lo mismo, en la misma huachafita, seguir siendo el mismo hombre pecador, el del libertinaje, el infiel, el mal trabajador, la persona sin valores, que le importa absolutamente nada de lo que esté pasando, solamente vivir el mundo, el mundo como tal, ese mundo que en realidad no nos presenta nada bueno. Y solamente encaminados con Cristo Jesús es que vamos a lograr ver el verdadero camino de la prosperidad, del amor, de la paz. Por eso yo quiero que vengas a mi casa esta Navidad. Dile a Jesucristo Señor, quiero que vengas a mi casa, pero que vengas acompañado con ese hermano o esa hermana que necesita que yo le ayude, de lo poco, de lo mucho, compartir con el necesitado. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Para decirle a nuestro Señor Jesucristo, por eso y muchas cosas más, ven Señor a mi casa en esta Navidad. Que nos animemos a compartir con aquel que no tiene, que nos animemos a darle consuelo a tantos hermanos y hermanas que han visto fallecer a sus seres queridos producto de esta pandemia universal. Que le digamos al que está triste, tranquilo o tranquila, que Jesucristo está contigo, que tu vida va a ser llena de bendiciones, que Yahved, nuestro Dios, nos va a ayudar a solucionar cualquiera que sea esa dificultad que tú tienes. Y en este momento, que no se nos olvide encomendar a cada uno de nuestros hermanos que están en los hospitales, en las medicaturas, en las clínicas, o aquellos que también están que están en sus casas, están enfermos, que están tristes, porque muchos están hasta solos. Pero Cristo en este momento, hermano y hermana, te quiere decir algo, que estás muy equivocado, o muy equivocada, que no estás solo ni sola, que Él ha estado contigo en cada momento de tu vida. Y vuelvo, porque se presta el momento para contar esa bella historia de huellas sobre la arena. Cuando la persona está, va pasando situaciones muy tristes, de enfermedades, de problemas, de dificultades, e iba caminando por la arena y siempre veía solo un par de huellas. Y en el camino iba murmurando tanto que yo creía en Dios, tanto que yo iba a misa, tanto que iba a las horas santas, tantos rosarios que hice, porque a veces el demonio nos tienta y nos pone y nos dice, ve, tanto que usted, tanto que usted, para chantarnos, para dejar que nuestra fe se ponga tibia. Y cuando llegaron al final del camino, le dijo esa persona a nuestro Señor Jesucristo, yo pensé que tú ibas a estar conmigo en estos momentos de angustia, de tristeza, de dificultad, de preocupaciones. Y cuando iba caminando por la arena, simplemente vi mis huellas, vi que a mi lado no iba nadie, iba solo. Y eso que yo traté de hacer las cosas de la mejor manera, y eso que yo con mis errores de humano, pues siempre prediqué la fe en ti. y no pensé que me fueras a dejar solo o sola en el momento que más te necesité. Y aparece la palabra sabia de nuestro Señor Jesucristo y nos responde, o le responde a ese hermano o hermana que se creyó que había tenido que transcurrir todo el camino solo. y le dijo lo siguiente, cuando viste un par de huellas sobre la arena, no es que estabas solo, es que yo te llevaba sobre mis hombros. Estamos de Navidad, es Radio Natividad 101.7 FM. Y ahora sí vamos a escuchar la canción que les había manifestado al comienzo de Navidad, para que dejemos el odio, el resentimiento, y nos animemos a ser cada día mejor en todo. Súbele volumen a tu fe con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Es Radio Natividad 101.7 FM. Súbele volumen a tu fe. Palabra, oración, catequesis para que nos animemos a ser cada día mejores. El compromiso es con Dios. El compromiso no es con el hombre. A veces vivimos es preparándonos para el hombre, para que el hombre diga, ay, ese sí es bueno, ese sí es santo. O nos preocupamos por lo que piensen los demás. Vivimos para los demás, hacemos para los demás, pero no hacemos absolutamente nada para Dios. Y entre eso, hablaba hace rato aquí con mis compañeros justo de que continuamos analizando varios factores. Uno, cómo cuando ingresamos a la casa de Dios, a la casa del Dios de Israel, entramos y no logramos captar la magnitud y la importancia de que estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entramos, hablamos, saludamos a todo el mundo, pero al dueño de la casa que es Jesucristo vivo y presente en el Sagrario, pues pocos somos los que llegamos directo al Sagrario, les saludamos, hacemos oración. Y es algo que tenemos que comenzar a aprender en la catequesis nuestra y transmitirlo a nuestras generaciones. A veces vamos, hacemos diplomados, nos preparamos, encuentros, lo uno, lo otro, pero nos lo guardamos como para nosotros mismos y ahí donde está el error. Hay que ir, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, por todo el mundo a compartir, a predicar el Evangelio, la palabra de Dios, a decirle a la gente hay un Dios bueno, un Dios que resucitó, un Dios que nos va a sanar, un Dios que nos va a ayudar, un Dios que solamente nos pide la mitad de un grano de arroz que es la mitad de un grano de mostaza en fe para que nosotros le digamos a la montaña que se mueva y la montaña se moverá, pero es que a veces ni siquiera esa mitad de grano de arroz que es la de un granito de mostaza la colocamos en práctica en nuestras vidas y por eso a veces nos pasa lo que nos pasa y nos pasa lo que nos pasa valga la redundancia e igual no terminamos de aprender y este instante esta prueba que estamos pasando es simplemente para arrodillarnos y pedirle a Cristo Jesús que nos perdone que nos perdone por tantas cosas malas que hacemos odiando guardando resentimientos haciendo maldad adulterando la balanza haciéndole daño al prójimo sin importarme lo que le pase a los demás con tal y yo esté comiendo bien con tal y yo esté bien me importa lo que le ocurra a los demás y de eso no se trata esta película de la cual todos somos protagonistas Dios quiere que seamos nobles que seamos buenos que seamos gente hombres y mujeres de bien no hombres y mujeres más del montón que hagamos la diferencia que todos hemos pecado que todos somos pecadores pero que bueno cuando tomamos la iniciativa de pedirle perdón a Dios y tomar el camino del bien y decir Señor desde hoy yo te voy a presentar un nuevo hijo tuyo como te llames María José Juana Zayda René Vladimir José lo que sea decirle Señor yo voy a comenzar a caminar por tu viña yo quiero transformarme yo quiero cambiar para bien yo quiero ser verdadero hijo tuyo eso es hermoso para Cristo Jesús Él se alegra cada vez que uno de nosotros uno solo toma esa iniciativa de decirte Señor estoy cansado del pecado estoy aburrido esto no es lo que a mí me llena yo quiero comenzar a seguirte a ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna no quiero seguirle sirviendo a la oscuridad no quiero seguirle sirviendo al maligno no quiero seguirle sirviendo a las tinieblas quiero dejar de estar creyendo en horóscopos quiero dejar de estar donde los hechiceros en las brujerías en las cosas malas en las cosas paganas en las cosas que me apartan por completo de ti y aquí estoy Señor mírame con ojos de misericordia este viernes es primer viernes la devoción al sagrado corazón de Jesús haga lo posible en este momento infórmese con su párroco con el sacerdote a qué hora se celebra la eucaristía en su iglesia en su parroquia y comience esa fe y esa devoción de los primeros viernes entre las promesas más importantes del sagrado corazón de Jesús donde esté expuesta mi imagen bendeciré las casas y los negocios las personas que hagan los primeros nueve viernes seguidos no morirán sin recibir los sacramentos y a cambiar vamos a mostrarle a Cristo Jesús que tenemos esa particularidad de hacer algo diferente y que en esta Navidad no estamos esperando es hacer las borracheras ni el libertinaje ni la pólvora y por cierto hablando de pólvora yo quiero que nos tomemos muy en serio esto de la pólvora es increíble ver como antes de que comenzara el mes de diciembre ya niños de 5 de 6 7 8 años como si nada prendiendo pólvora cuando su vida se arriesga y a veces uno dice y dónde estarán los padres de estos niños y lo peor es que a veces ve uno a niños más grandecitos de 10 11 años prendiendo los famosos esos fosforitos otras cosas y lanzándosela a cualquier persona que pasa por ahí y los padres por allá muertos de la risa como si nada hay cosas que tenemos que cambiar Cristo nos está llamando y todo esto que ha pasado esto no es no tiene que será tiene que servir de algo y tiene que servir para cambiar para transformarnos y para decirle a Cristo Jesús me voy a revestir del hombre nuevo de la mujer nueva por eso en esta navidad deja el odio ven conmigo comparte comparte con aquel que no tiene deja el resentimiento deja las rabias deja las cosas malas anímese a ser un verdadero hijo de Cristo Jesús y que cuando usted vea el nacimiento del pesebre allá en su casa diga yo estoy contento porque Cristo Jesús ha nacido aquí en mi corazón y de usted de cuerpo entero las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico René Silva y esas pues las palabras de Cristo las enseñanzas de Cristo a través de Radio Natividad entonces procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica ojalá y sigamos puestas las enseñanzas las enseñanzas que nos da el buen amigo René Silva esas son las hermosas palabras de nuestro recordado siempre amigo informador espiritual Monseñor Raúl de Jesús Méndez Moncada por cierto este 31 de diciembre Monseñor hubiese cumplido ya 103 años llegó hasta los 101 y bueno ya que escuchamos ahí al fondo esa voz inigualable de este gran sacerdote de este ejemplo de vida sacerdotal y ejemplo de amor al Santísimo él como Monseñor Méndez todas esas enseñanzas que él nos dejó referente al Santísimo Sacramento del altar y que decir de otro buen amigo el siervo Don Lucio para quienes siempre voy a recordar sécula séculorum desde que tenía 13 años ellos me encaminaron a seguir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Santísimo Sacramento del altar el mismo al cual le fue consagrada nuestra querida patria Venezuela hace 120 años y eso es lo importante de la vida pasar por este mundo y que al menos alguien nos recuerde pero que nos recuerde por cosas maravillosas sensacionales que dejamos en nuestro transitar y que tengan que ver con Dios de Monseñor ese hombre noble bueno maestro formador gran sacerdote y todas las cualidades de un verdadero hijo de Dios por eso lo recordamos aquí en subele volumen a tu fe de la misma manera que a nuestro gran amigo el siervo don Lucio y por cierto viene el padre José Lucio León Duque a celebrar la Eucaristía para que esté pendiente ahorita a las 6 y 15 el Santo Rosario para que nos animemos todos estos días a acompañar a través de Radio Natividad al Santo Rosario a ofrecerle a nuestra madre la Virgen María ese bello rosario pero un rosario bien hecho con mucho amor con mucha fe con mucha pasión y este 12 de diciembre celebramos un día súper importante hablando de nuestra madre la Virgen María celebramos el día de la Virgen de Guadalupe esa hermosa mujer que se apareció a Juan Diego en el cerro Tepeyat en México en el año de 1531 y aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén como todas las fiestas especiales vamos a estar haciendo el homenaje a nuestra madre la Virgen María en la Advocación de Guadalupe y vamos a estarle comentando todos estos días por cierto aquí tengo un tríptico que hace como unos 12 años me regaló un amigo que fue allá justo a a la Basílica de Guadalupe y pues lo conservo intacto y aquí pues cuenta toda la historia y estos estos días lo vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes dice Basílica de Guadalupe salve madre de América celestial misionera del nuevo mundo que desde el santuario de Tepeyat ha sido durante más de cuatro siglos madre y maestra en la fe de los pueblos de América sé también su amparo y sálvalos o Inmaculada María asiste a sus gobernantes infunde nuevo celo a sus prelados aumenta las virtudes en el cielo y conserva siempre la fe en el pueblo oiga madre estos votos para que los presente a Cristo en cuyo nombre y con el más vivo afecto de nuestro corazón de padre os bendecimos aquí está y vamos todos estos días a compartir con todas y todos ustedes la historia de las apariciones de la Santísima Virgen María a San Juan Diego en el cerro de Tepeyat en México en el año de 1531 recuerde que estamos ya en la temporada de Navidad estamos esperando el nacimiento del niño Jesús de recordar ese nacimiento de todo lo que pasó nuestra madre la Virgen San José el niño de que él pudo nacer en el lugar más lujoso del mundo y prefirió hacerlo en el más sencillo y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros el orgullo la arrogancia la vanidad no nos deja caminar por los caminos de Cristo Jesús y eso es lo que quiere justamente él que en este momento le mostremos nosotros nuestra pasión nuestra verdadera devoción de amor a Cristo Jesús al prójimo y de hacer las cosas bien de compartir con el que no tiene de ayudar al necesitado hoy en día hay muchos hermanos y hermanas que pasan hambre que no tienen medicina que van caminando por cualquier carretera y nosotros somos un poco insensibles a la hora de ver el dolor ajeno que Cristo Jesús nos muestre todo su amor toda su misericordia para cambiar para hacer cada día mejores y esté muy pendiente de toda la programación de Radio Natividad les recomiendo para que sintonicen el programa de mi amigo hermano el padre Juan Duque de verdad que espectacular todas sus enseñanzas al igual que en el momento del Rosario entre 6 y 6 y 15 al igual disfrutaremos luego la Eucaristía a la de 7 a 7 y 30 la cual hoy preside el padre el presbítero José Lucio León Duque y todos estos días pendientes porque también aquí en Radio Natividad vamos a celebrar las misas de Aguinaldo no podemos dejar perder todas estas hermosas tradiciones vamos a hacer la novena vamos a hacer todo como siempre porque eso es lo que quiere Cristo Jesús que no nos dejemos robar absolutamente nada de lo que la oscuridad quiere en este momento así que en su casa anímese a hacer el pesebre no pero es que nadie va a venir no importa no lo haga para nadie hágalo para usted hágalo para Cristo Jesús es que a veces vivimos con ese problema no es que haciendo las cosas para el que dirán o para los demás no hagámoslo para nosotros mismos aprendamos a amarnos a querernos a cuidarnos pero sobre todo aprendamos a amar a Cristo Jesús y en este momento que ya iniciamos el mes de diciembre también aproveche para decirle a su esposa a su esposo que lo ama que lo quiere dígale esa cantidad de virtudes que tiene no viva solamente como ese mural blanco hermoso que le preguntan que ve en ese mural que tiene apenas un puntico negro por allá y nadie ve lo bueno solamente si allá tiene un puntico negro si allá como un lunar y no hay que decir no que bello este mural lo radiante la espiritualidad la pureza en fin todo lo bueno así que anímese a esperar el nacimiento del niño Jesús anímese a que vamos a recibir un nuevo año que va a ser lleno de bendiciones y que todo esto que hemos estado pasando últimamente sirva como una prueba de amor a Cristo Jesús bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María Jerusalén con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús aprovecho de enviar un saludo allá a Don Tito Silva a mi papá que está en este momento escuchando y ya prácticamente llegamos al final del programa por el día de hoy muchas gracias a la señora Zayda Cárdenas también a Angie que por ahí nos colaboró en la ubicación de unas canciones y a nuestra madre la Virgen de Jerusalén que también nos anima y nos inspira en todo para que le subamos volumen a la fe les habló René Silva certificado 33819 muchas bendiciones para todo y a cambiarle el chip a la vida a ser mejores hijos de Cristo Jesús amar a Cristo por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!